buenas noches buenas noches mi gente esto es talento sin sonido radio aquí solito señor así como ustedes me ven solo el equipo mío me dejó hoy solito aquí pero nada feliz y siempre bendiciendo todo ese público bello que nos siguen día tras día recuerden seguir suscribiéndose a nuestro canal de youtube talento sin sonidos para que sigan disfrutando de este bello contenido que am ustedes días tardes noches señores recuerden suscribirse y activen la campanita y de notificaciones para que estén al día también sigan nuestro canal de instagram talento sin sonido y talento sin sonidos radio y sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a una estrella que viene acá de los minas barrio puerto rico tercera ve aquí con nosotros la real corona mi hermano bendiciones muchas gracias hermano primero que nada darle gracias a ustedes al equipo de talento sin sonido por darme siempre el apoyo y su espacio para ayudar a conocer la real corona viene el barrio puerto rico si quieren conocer más de este artista cuáles son sus inicios en los proyectos que tiene ya anteriormente pueden a nuestro canal de youtube ahí está la dos entrevistas que le hemos hecho anteriormente a esta que la tercera ahora vamos a hablar de este proyecto que tiene ahora en este momento que es papel real de la real corona y jay sony mi hermano y eso de bendición y salud para a la mente proyecto está muy bueno eso es una función que tenemos y el sony un tema bien joscoso para que la guerra lo muevan tú sabes para el público algo limpio y cómo se dio este proyecto porque vemos que tú tienes varios temas con jason y estas son como hermanos son como una familia a nivel de proyecto pero cómo se dio para perrear nosotros normalmente es un equipo de trabajo se ha tenido mucho tiempo trabajando como grupo y como equipo de trabajo yo como solita también y no yo dije vamos a una idea yo voy a montar algo y para que te monte y trabajemos eso para darle para la calle que produjo el el foco que produjo porque tú también el productor tú no pusiste algo ahí tú tienes muchos años cuántos años que tú tienes trabajando la música urbana para que el público se entere alrededor de 14 años que ha logrado en el corona que puede decir gracias a dios ya logrado esto en la música urbana bueno he logrado muchas cosas gracias a dios tengo mi propio estudio trabajo yo en mi propio proyecto he ido mucho a tv tuve lo que es la voz del barrio con un hermano mío que se llama jay co que está en Nueva York y fuimos segundo lugar porque esto es lo que se llama verano presidente oh pues tú has visto dinero de la música entonces claro hemos visto unos chelitos eso que es lo máximo que tú has visto a nivel de número en la música urbana de número no yo no te puedo decir ni que una cantidad exacta porque normalmente la música tiene muchas cosas recuerda que cuando tú trabajas así con multinacionales así que pagan 40 días después y normalmente recuerda que tú llevas un equipo de trabajo de jay bailarines nosotros hacíamos un show porque normalmente eso es lo que tú buscas para tú cuánto era tu personal de en el equipo cinco o seis nosotros éramos alrededor o sea tenían un manejador era que no guiaba y no llevaba tenían los dos bailarines y el dj yo y el panameño se venían siendo entonces que fue trabajo entonces quedaba poco de eso que le daban bueno porque era mucho que daba para eso hacerlo eso el otro día y cocina bacano lo importante es que ustedes adquirieron muchas experiencias háblame de tarimas que usted hicieron donde se asombraron desde tanto público de guau apoteósico un full y gracias a dios la gente se ponía como que nosotros seguimos tocando tocamos también lo que se llama navidad supercún si hace todos los años y rompimos háblame de algún tipo de experiencia que tú haya tenido en una de esa tarima de una mujer se quitó uno panty de tiro uno brasileño que una mujer se enamoró de uno de ustedes háblame de algo a una anécdota que ustedes tengan como como grupo así normalmente mira la primera vez que fuimos a juan no me sorprendí y por qué se rompe ese contrato de cervecería con ustedes porque nosotros normalmente fue los años sea normalmente será lo que decide el contrato de eso mi colega jay coiten y agua nueva yolo se está trabajando ya se rompió todo por ahí pero seguimos trabajando nosotros lo que el proyecto solita así mismo tengo queja para ti queja para ti yo yo la queja mía la digo frente a cámara para que después no digan que que uno no por atrás hablando y vice a mí me gusta tu proyecto porque ustedes trabajan música limpia bailable música desamor de amor te son completo haciendo música el corillo tuyo no son dúo pero siempre están ahí activos juntos pero yo necesito que ustedes hagan más vídeos yo sé que es difícil que los bolsillos gritan yo sé que normalmente yo soy el tipo de persona que no hago las cosas de que por hacerlos sí yo normalmente un vídeo no lo hago hice el vídeo o sea yo trato de hacer una inversión bien no de que paren si hay que si yo que yo soy del tipo persona que si te pones a analizar los últimos vídeos míos tú te pones a analizar cada cual yo pago mi modelo o sea pago una modelo hago hago un engranaje si algo limpio o sea que tampoco así veo el tema que tú tienes con jason y tatu está acabó y da muchas veces el tema tiene más de 18 mil vía o sea valió la pena hacer ese vídeo sino porque el álbum gustó mucho y se van a seguir trabajando los vídeos del álbum vienen varios más por ahí también a la gente de talento con sus sonidos ustedes mismos van a trabajar algo yo lo tengo también ahí en nuestro equipo de talento en los vídeos no estamos activos estoy tú sabes organizándome para eso porque tengo varios proyectos que vienen y tienen vienen vídeos también o sea varias colaboraciones lo importante que tú cuando vas a hacer la cosa lo hace bien porque ustedes la calidad que me encanta que ustedes tienen yo sé que si ustedes trabajan si la música los vídeos por los pocos vídeos que ustedes tienen también tienen esa calidad que tú dices a un tiempo una inversión de servido se va a 60 70 mil pesos tú que era el barrio puerto rico de allá han salido varios pilares ya desde la música urbana a cual de los muchachos que están sonando del barrio puerto rico de catanga de los minas a nivel general tuviste subir más cercano a ti porque no podemos ver una colaboración de la real corona con ninguno de ellos a pesar de que tú tiene tantos años y en la música como para que tú veas y te ponemos y se hemos hablado con alguno y se ha quedado pero se ha cuadrado pero no se ha dado todavía no se ha dado o sea pero se ha hablado o sea ellos me tienen un respeto porque yo saben que estoy haciendo una colaboración deseada con uno de los muchachos del patio de los del patio de allá de la zona normalmente no porque si te pone analizado una que tú desee dilo de corazón claro que sí que tú desea que te de agua yo quiero hacer yo quiero colaborar con fulano porque siento que un tema del mío puede conectar lo del barrio si te pone analiza con kiko me gustaría en verdad con kiko el crazy yo conozco a kiko claro y porque yo si te pone analiza kiko es el tipo de música que nosotros hacemos más o menos yo tengo y tú tiene el ejemplo de kiko cuando kiko cantaba claro con kiko de más de ahí pasa que no me no se acuerda de mí pero yo sí lo conozco de más de ahí cuando estaba ahí como te cómo te sientes tú al ver cómo esos muchachos a lograr han logrado conectar y sonando a nivel internacional ya me siento feliz mira el cherry el cherry yo lo vi en su cuerpo ya y en el mismo bloco o sea yo nací ahí mismo en la diego colón o sea no vi ese carajito chiquito yo vi la mayoría de lo que están pegados yo lo he visto porque yo soy del movimiento cuando el movimiento no era nada que tú crees que le falta real corona para comenzar a conectar con el público de una manera más masiva ya sea más colaboraciones con artistas reconocidos lo único que me falta un apoyo de los muchachos que están y que tengo en mente hacer para que eso se logre porque no simplemente decirlo yo necesito esto sino josearlo para que se dé yo estoy trabajando para eso como estoy trabajando para eso haciendo unos proyectos con calidad tratando de pagar algunas promociones para que mi música llegue para que ellos vean que yo estoy haciendo y se le dé se le dé el vaina decía bueno coño ya fulano ha forzado tanto está trabajando como es vamos a hacerlo pero yo también he hablado con alguno y me han dicho que sí o sea cuando la real corona cuando un muchacho como la real corona que hace música tan limpia tan bonita ve este tipo de música que denigran a las mujeres denigran a la sociedad a los niños que sientes tú en tu corazón en tu alma yo normalmente ya o sea he dicho que el género debiera madurar más porque estamos madurar en qué sentido porque se ha madurado mucho se hace mucho dinero el género en el sentido de dejar eso que más controversia que lo que la música que hable la música no hable la controversia o sea siempre hacen algo para que y tú no crees que si deja de hablar la controversia y simplemente la música se pierde mucho dinero no creo yo creo que se recuerda que la con analizadas lo boricua poco han tenido que controversia entre ellos así como sí pero ellos hubieron también tirándose a nivel de redes de redes sociales y que con fulano está con fulano haciendo mentiras el nombre del alfa como mucho que me haga el nombre fulano pero yo soy del tipo de personas que veo eso mal qué crees tú que tiene para poder conectar con el público en un futuro no muy lejano a un don que tú creas que tú tengas para el público que la gente que la gente pueda buscarte por eso sí tiene una gracia tiene esto dime que la gente le gusta mi forma de ser como yo soy yo soy una persona humilde o sea donde quiera que tú me ve que yo soy sencillo soy amigo de todo el mundo y aparte de eso también lo que puedo ayudar en cualquier proyecto yo soy de la persona que siempre apoya yo quiero que tú le dé un mensaje a estos muchachos que van subiendo ahora que son nuevecitos tú que tienes ya más de 14 años trabajando música urbana y estos muchachos van subiendo y están haciendo están haciendo tanto tema de migrante que tú le dé un mensaje a esa cámara y tú le un mensaje para que ellos traten de limpiar un poco la letra y decirles que también haciendo música limpia se puede bueno yo le digo a todos los muchachos que están trabajando ahora lo que se llama música urbana que traten de limpiar más la música para que no den más o sea no den más apoyo los mismos emisoras canales de tv que para que no habrá más puertas a nivel de medio a nivel general y también los medios internacionales porque normalmente se te pone analizar yo mismo llegué con mi música bueno o sea si te pone analizar yo entré a un círculo cristiano una vez por una canción que yo hice se llama canción de esperanza hice la segunda versión y a la gente le ha gustado mucho porque eso es un mensaje que trae o sea te dice superate a esto cosa buena o sea que eso lo que a la gente le gusta y si te pone analizar podemos hacer música que pueden usar que pueden escuchar todo tipo de música vamos a darle un pedacito de ese verso de música de esperanza que tú hiciste para que el público se acuerde no importa cuántas veces te caiga sino la que te levante esas son pruebas de dios sigue siempre adelante y si sientes que ya no te no te quedan fuerza no te rindas y lucha por lo que tú quieras hasta lograrlo en la vida que con el tiempo tú verás tu sueño hacerse realidad y después del sufrimiento llega la felicidad y berríe sueña y llora y no te detenga y demuestra que tú puedes llegar a la meta no pierdas la esperanza mucho menos la fe y verás que todo lo que quieras lo podrás tener sólo cuenta con dios que él no te deja caer el propósito es que luche y no te deje vencer lucha como yo he luchado no te lleve de gente como quiera uno siempre malo que el esfuerzo no en vano así que piensa mientras madura es la prueba más grande la recompensa bueno bueno señores un aplauso para el corona un aplauso para mi hermano oye súper me encantan las entrevistas contigo porque siempre son motivadoras y positivas tranquilas mi hermano yo quiero que tú le augura a todo el público que no está viendo a través de talento sin sonido canal de youtube que vayan a tu canal de youtube comienza a apoyar el tema nuevo papel real y que para el vídeo pronto también junto a jason y me pueden buscar en todas las redes sociales como la real corona en todas las tiendas digitales youtube ahí están todos mis trabajos musicales y esas cosas vaya allá y apoya a mi hermano que siempre está trabajando música limpia con calidad de lo poco que puede sacar señor en este movimiento la real corona vayan vayan ahora ya mierda y abajo la real corona en todas las redes la real corona señores pero no te puedes ir sin terminar con un verso sí pero lo voy a hacer a capela este también a capela se oye esto ah pues también dale a capela entonces estamos locos de la mente mejor con nosotros no inventen para que no te frenemos y pierdas la vida de este coro de delincuentes aquí no estamos en sea aunque te haya criado en un barrio caliente que nos tiramos y te prendemos a ti toda tu gente tenemos los tigres activos traficando vendiendo los tigos la americana no llega como le llegaba a Kirina siempre el kilo siempre puro el kilo lo que pasa es que el coro que tengo más fuerte que gabinete danilo yo tengo una nueva con él de colombia la calle rd tenemos la hierba tenemos la coca aquí nos buscamos como es también tenemos la tabla a los palomis los desafinados yo soy de barrio de un caliente de un callejón no quiero abolir a una plaza para mi hermano señores ya ustedes saben síganos la real corona en todas las redes todo es talento sin sonido radio